Vengo, vengo bajando, cabí mi piedra Traigo enredada en el alma vida una tristeza Traigo enredada en el alma vida Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Y es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida Soy peregrino Hola gente querida, aquí Néstor, cerrando el año 2021. Quería transmitirles hoy unos pequeños conceptos que son muy básicos para muchos de ustedes, como instrumentistas tal vez, y tal vez no lo son tanto como profesores a la hora de enseñar. Hay una manera, que a mí me resulta muy práctica, de trabajar con las posiciones de fundamental de los acordes tétra, que muchas veces no están todas tan a mano, todas las especies. Una linda forma de encararlo, creo que es partiendo de la formación del Mach 7, si tuviéramos que hacerlo como aparece en el pentagrama, suponte un Do Mach 7. Tendríamos que hacerlo así. Bueno, en este caso se puede hacer en la guitarra. Acá o acá, ¿no? Ahora, si yo quiero, en esa misma disposición, fundamental, tercera, quinta y séptima, en sexta, quinta, cuarta y tercera cuerda, quiero convertirlo en Do 7, ya se hace mucho más difícil de tocar. Piensen que este acorde para ir en el piano es bien fácil de tocar y acá es bien difícil, bien extendido y bien estirada la mano. Entonces, lo que se hace en la guitarra para poder hacerlo con mayor facilidad, con menor dificultad, es octavar esta nota, la tercera, la vamos a mandar acá, en lugar de la quinta cuerda, en la tercera cuerda. El Sol este, en lugar de tocarlo en la cuarta cuerda, lo vamos a tocar en la quinta. Y el Si, en lugar de tocarlo aquí en la tercera, lo vamos a pasar acá a la cuarta cuerda. O sea, son las mismas cuatro notas, solo que el Mi, en lugar de estar en esta octava, está como en la octava superior, está como décima. El intervalo de décima con respecto a la fundamental. Ahora, fíjense una cosa, esto es un Do Mach 7, mucho más amigo que esto, ¿no? Ahora, siempre yo con las similitudes. Digo, si entre Do Mach 7 y Do 7 hay una sola diferencia, que es, este acorde tiene Si natural y el Do 7 tiene Si bemol, yo busco el Si natural, lo bajo un semitono y se convierte en Do 7. Ahora, busco la tercera y la bajo un semitono y se convierte en Do menor 7. Ahora, busco la quinta, la bajo un semitono y se convierte en Do semidisminuido. Ahora, busco la séptima, que la tengo en la cuarta cuerda, la bajo un semitono y se convierte en Do disminuido. Entonces, ahí ya tengo una manera bien práctica de conseguir, en esta disposición, las cinco especies básicas de acordes tetrado. Max 7, 7, menor 7, semidisminuido, disminuido. Ahora, ¿qué voy a hacer? A partir de esta disposición voy a agarrar el Sol y lo voy a pasar de la quinta cuerda a la segunda. Tengo exactamente las mismas cuatro notas. Do, Mi, Sol, Si. Do, Max 7. Bajo la séptima, Do 7. Bajo la tercera, Do menor 7. Bajo la quinta, Do semidisminuido, Bajo la séptima, Do disminuido. Ahí también. En esta disposición ya tengo las cinco especies básicas. Max 7, 7, menor 7, semidisminuido, disminuido. Ahora, si a partir de aquí, mando el Si una octava más arriba, en lugar de ponerlo en la cuarta cuerda, lo voy a llevar a la primera cuerda, entonces el Do max 7 me va a quedar así armado, Do, Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si están una octava más arriba que la fundamental de la cuerda. Eso es Do max 7. Bajo la séptima, Do 7. Bajo la tercera, Do menor 7. Bajo la quinta, Do semidisminuido, Bajo la séptima, Do disminuido. Max 7, Siete, Siete, Menor 7, Semi disminuido, Disminuido. Bueno, no tengo más cuerdas hacia abajo, pero sí puedo cambiarla fundamental, en lugar de ponerla en la sexta cuerda, la voy a poner aquí, en la quinta. Esta primera disposición que yo puse acá, Do, Sol, Si, Mi, en este lugar, tomando como referencia tónica este Do, Do, Si, Si, Mi, Do, Sol, Si, Mi, Do max 7. Si bajo la séptima, Si, que la tengo aquí en la tercera cuerda, Do 7. Si bajo la tercera, que la tengo en la segunda cuerda, Do menor 7. Si bajo la quinta, que la tengo en la cuarta cuerda, Do semidisminuido. Si bajo la séptima, que la tengo en la tercera cuerda, Do disminuido. Max 7. 7. Menor 7. Semidisminuido. Disminuido. Ahora también puedo, a partir de este max 7, agarro la quinta del acorde, la nota Sol, y en lugar de ponerla en la cuarta cuerda, la voy a poner en la primera cuerda. Do, Si, Mi, Sol. Do, Si, Mi, Sol. Busco el Si, lo bajo a Si bemol, se convierte en Do 7. Busco el Mi, lo bajo a Mi bemol, se convierte en Do menor 7. Busco el Sol, que lo tengo en la primera cuerda, y lo bajo a Sol bemol. Do semidisminuido. Busco el Si bemol, que lo tengo en la tercera cuerda, lo bajo un semitono, Do disminuido. Voy de nuevo. Do max 7, Do 7, Do menor 7, Do semidisminuido, Do disminuido. No tengo más cuerdas hacia abajo, pero sí puedo llevar la fundamental de Do a la cuarta cuerda. Y aquí voy a encontrar esta disposición. Do max 7. Busco la séptima, que está en la segunda cuerda, la bajo a Si bemol, busco el Si natural, lo bajo a Si bemol. Do 7. Busco el Mi, que lo tengo en la primera cuerda, lo bajo a Mi bemol. Do menor 7. Busco el Sol, que lo tengo en la tercera cuerda, lo bajo a Sol bemol. Do semidisminuido. Y ahora busco el Si bemol, que lo tengo en la segunda cuerda, lo bajo a Si doble bemol. Do disminuido. Voy de nuevo. Do max 7, Do 7, Do menor 7. Do semidisminuido. Do disminuido. Entonces, si nos ponemos ducho con este procedimiento, es fácil encontrar por nosotros mismos, con cierto nivel de practicidad, cualquiera de las cinco especies básicas de acordes tétradas, en varias disposiciones. Fíjense, acá tenemos, con la fundamental en la sexta cuerda, tenemos esta, esta, y esta. Con la fundamental en la quinta cuerda, tenemos esta y esta. Y con la fundamental en la cuerda, tenemos esta sola. Bueno, a veces me encuentro con que hay ciertos baches, en cuanto a la lectura de cifrado, y ubicar las posiciones de los acordes, en posición de fundamental. Entonces, creo que esto puede resultar práctico. Es uno de los contenidos, digo, es un contenido complementario, de mi libro, Armonía Aplicada, para todo aquel que quiera, que le interese tenerlo. No tiene más que comunicarse conmigo a través de mis redes. Les recomiendo visitar mi canal de YouTube, y suscribirse, porque allí hay muchísimos videos como estos. Algunos son contenidos concretos de mi libro, Armonía Aplicada. Otros son contenidos complementarios, que para el que tenga el libro, les va a servir para resolver con mayor fluidez, todas las pautas, o las premisas, o las consignas que tiene el libro Armonía Aplicada, para desarrollar y aplicar a sus canciones, a sus músicas, a sus armonizaciones, o sus re-armonizaciones. Bueno, les mando un abrazo para todos, y espero verlos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!